hola cáncer bienvenido a esta lectura de tarot semanal donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones cáncer muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu like cada suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general así que conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues cáncer vamos a comenzar tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte wow esta carta es un poco impactante porque puede hacer que hayas tenido algún tipo de pérdida recientemente o algo haya ocurrido en tu vida que haya generado como una especie de antes y un antes y un después no es una carta que me habla de sentirse algo perdido como tener una crisis de identidad en algunos casos o sentir que no encajas hay algo en tu vida que te está preocupando demasiado y hay mucha incertidumbre pero tal vez sea el momento idóneo y por eso el universo te envía esta carta para que hagas un cambio en positivo incluso para que te hagas las grandes preguntas de la vida y para que seas honesto con los valores de tu alma vas a atraer la abundancia si te mantienes fiel a ti mismo no te salgas de tu terreno porque ahí es donde vas a brillar y donde vas a poder conocer la prosperidad así que hace esas grandes preguntas de la vida quién soy a dónde voy qué es lo que realmente quiero a nivel de energía carta de la encrucijada pues está muy relacionada a la lectura al final la carta de la encrucijada nos habla de considerar algunas consecuencias antes de dar un paso tal vez tú quieres dar pasos tienes dudas acerca del camino que tienes que tomar por eso siento que antes debes de evaluar o planificar hacia dónde quieres ir pero fíjate que esta carta también te dice bueno quieres el camino menos transitado o quieres ir por un camino que ya han utilizado otras personas antes que tú al final es una carta que te está animando a ser valiente con tu alma con los deseos de tu alma ya que tomes decisiones ya que no tengas miedo entonces es verdad que te siento en una energía de duda de como darle demasiadas vueltas a las cosas sentir como que estás precisamente en esa encrucijada puede ser también que en alguna situación de tu vida hayas llegado lo más lejos posible y ahora llega pues esa encrucijada no la necesidad de un cambio que es inherente para poder evolucionar y mejorar tus circunstancias así que cáncer para mí es un momento de de reflexión de ponerte manos a la obra y de comenzar a construir no a planificar primero dirigir y comenzar a partir de ahí a construir no pero se te está de alguna forma animando a hacer un gran cambio a que seas valiente ya que tengas fuerza para también arriesgarte a nivel de trabajo y finanzas bueno la energía y es una energía de receptividad vale por un lado siento que has podido luchar mucho por algo que tú quieres y deseas pero fíjate que esta carta también nos dice que debes de dejar espacio porque la vida es de equilibrio te vas a dejar espacio para que también se obren los milagros entonces está bien perseverar trabajar pero no obsesionarse porque puedes estar perdiendo otras oportunidades entonces tienes que mantenerte receptivo a todo lo que el universo pueda estar entregándote así que es momento para que por un lado dejes ese espacio para que puedan estar ocurriendo cosas mágicas en tu vida y para que seas consciente de que las oportunidades están fluyendo hacia ti que están para ti y que puedas atraparlas además siento que puede llegar algo muy especial a tu vida sin que tú lo busques porque la energía allí es como es momento de que yo también voy a recibir no voy a recibir aquello que me merezco no cree que te mereces toda esa abundancia para que esté llegando a ti también es una carta que me dice que si tú quieres hacer algo que por ejemplo otras personas ya han hecho antes que tú que recabe esa información o que estés como muy pendiente seguir el ejemplo de alguien no porque puedes estar cogiendo mucha información importante que te va a ayudar a tu crecimiento a tu evolución y siento también una colaboración puede hacer que dentro de tu trabajo quieran que colabores con algún tipo de proyecto o a nivel externo pues si tú estás buscando trabajo puede haber aquí una firma de contrato vale muy importante y un momento también para ofrecer ideas todas aquellas ideas que surjan ofrece las porque pueden estar ser muy bien muy bien acogidas muy bien bien vistas en este momento a nivel de amor bueno la carta de arriesgate nos dice que ha llegado el momento de dar algún salto arriesgado en el amor bien sea porque estás conectando con alguien y alguno de los dos bien sea esa persona tuya especial o tú estáis pensando en tomar algún tipo de riesgo por amor siento que llega como un momento importante no es el número 9 nos está acercando como un momento importante con esta carta del riesgo donde algo va a suceder para los que estáis solteros esta carta de arriesgate puede estar diciéndote por un lado que puede estar llegando una persona a tu vida que realmente te va a gustar mucho y que puede que sientas el impulso de arriesgarte no a conocer a esa persona o que esa persona que va a aparecer quiera tomar un riesgo hacia ti pero ahora vamos a descubrirlo con el tarot conecta fuerte con tu energía cáncer wow vamos allá y comenzamos hablando de amor carta de la justicia interesante porque la carta de la justicia me dice que todo se está poniéndolo en orden en tu vida amorosa incluso situaciones que habían podido ser injustas para ti bueno pues digamos que se va a hacer justicia y todo se va a equilibrar y también es una carta para solucionar solucionar conflictos problemas así que si estás conectando con alguien es un momento donde la relación se equilibra y donde puede ser un momento donde podáis solucionar algunas cosas donde venga una conversación importante un momento muy positivo para que las cosas comiencen a fluir pero también es verdad que la carta de la justicia nos puede hablar también de una toma de decisión es y es que se entrelaza con la carta de la encrucijada yo no sé si tú puedes estar tal vez en un triángulo amoroso en algunos casos puede haber un triángulo amoroso con una toma de decisión importante tal vez porque haya distancia física entre los dos o porque hay uno de los dos haya tenido miedo a amar y no se haya atrevido a dar un paso sea como sea aquí estamos como a la espera de una decisión que debe de ser tomada vale quiero que la adaptes a tu situación porque también pudiese ser que algunos de mis cáncer también hayáis estado con una gran duda en el amor no saber qué hacer si si dejar a esa persona atrás definitivamente y continuar con con tu vida abrirte a otras cosas en el amor o seguir esperando no yo te diría que no esperes esperar no hay que esperar no hay que quedarse sentado esperando no la espera es un estado de fe no puedes matar lo que sientes por esa persona simplemente aceptarlo y dejar que todo fluya pero estás completamente en todo tu derecho a encontrar tu paz y si esa paz la encuentras alejándote de esa persona hazlo vale quiero que la adaptes a tu situación ahora bien si estás soltero soltera que nos dice la justicia bueno también puede ser que estés atrayendo con fuerza un un amor que viene por justicia divina no alguien que está digamos de alguna forma destinado a que conozcas a esta persona pero es verdad que puede llegar con una toma de decisiones o algún tipo de riesgo no que haya que tomar como nos decía esta carta vamos a avanzar 5 de copas bien bueno el 5 de copas me dice que hay una situación que es como que parece perdida o como si hubiésemos tenido una expectativa frustrada en el amor tal vez estás en un momento en el que no crees no estás creyendo demasiado en el amor no estás confiando demasiado en que pueda estar llegando ese amor aunque sí que siento un profundo deseo de conocer a una a una alma fin a una persona con quien pueda sentir que suma en tu vida no y si estás conectando con alguien siento que aquí las cosas no salieron como tú esperabas algo no salió como esperabas y para mí de una persona muy arrepentida tal vez esa persona se arrepiente de no haber tomado una decisión se arrepiente de no haber accionado de no haber dado pasos siento alguien que tuvo incluso la oportunidad de dar un paso adelante de tomar una acción y no lo hizo no lo hizo alguien que decidió quedarse en pausa ten en cuenta que la energía yin se entrelaza con esta carta no la energía yin me habla de un paso que no se llegó a dar porque es una carta como te decía de receptividad no de acción entonces aquí hay como algo que no no se llegó un paso que no se llegó a dar pero es verdad que ese número 2 también me habla de la conexión que existe entre los dos y que hay fuerza de hecho el 5 de copas que es la parte más importante de esta carta es que no está todo perdido en este amor no está todo perdido hay algo que parece estar perdido o como que ya estamos dando por hecho que ya las cosas no se van a dar con esta persona y recuerda que lo que no pasa en un año sucede en un solo día y es una carta que te está diciendo no está terminado y vienen cambios 7 de oros aquí lo tienes 7 de oros mira es una carta que te dice si las cosas puede que hayan estado avanzando lentas pero que las recompensas van a llegar para ti vale aunque haya sentido que está si estás conectando con alguien que la evolución de la conexión ha sido muy lenta y que ya te estabas cansando no de que siempre fuera lo mismo bueno las recompensas llegan a ti porque todo lo que has dado y ya has entregado no no está cayendo en un saco roto no recompensas que van a llegar de hecho esta carta te dice que es un amor que ha echado raíces es decir tú has calado en lo más profundo del alma de esta persona es un amor que vuelve a florecer incluso aunque parecía que se había marchitado el amor pero nada más lejos de la realidad porque aquí veo una reconstrucción y es una carta que claramente anuncia una reconciliación ya nos lo decía la justicia y hay una reconciliación aquí y cuidado porque esta reconciliación viene de la mano de un riesgo viene de la mano de un riesgo yo no sé si esta reconciliación pueda llegar con una apertura de esa persona con una toma de decisiones definitiva de esa persona porque aquí es como si una situación ya hubiese nos hubiese puesto contra las cuerdas es como ya hay que tomar algún tipo de riesgo hay que hacer algo para que para que podamos sentir que que hay algo que se está moviendo no en la conexión lo que realmente merece merece la pena pues el seguir confiando no en el amor voy a sacar una carta más aquí lo tienes que hace copas qué bonito bueno pues efectivamente esta reconciliación viene de la mano de un de un de un riesgo pero sabía es una reconciliación que viene con mucho amor que va a traer un giro a mejor que puede ser que incluso esta persona se abra a decir a decirte abiertamente y hablar de sentimientos porque aquí veo una conversación de sentimientos y de amor y también es una carta de perdón es como comenzar a perdonaros ese bálsamo que llega después del dolor una carta preciosa entonces aquí no está todo perdido con esa conexión más allá de lo que haya pasado en el vínculo y alguien que también si tú has estado esperando que esa persona tome decisiones bueno podemos estar frente a un momento importante en esa persona puede estar tomando una decisión para los que estáis solteros este haz de copas ya simboliza que te vas a enamorar que te vas a enamorar aunque hayas pasado por un periodo en el que no creo en el amor siento que no va a llegar esa persona no o tal vez hayas tratado de conocer a alguien y las cosas no han salido bien o no no han sido las personas indicadas pero fíjate que es el haz de copas ya me dice que realmente si vas a sentir una conexión muy profunda con esa persona es alguien que está destinado a aparecer en tu vida en la base tenemos un 2 de oros siete de espadas reina de copas y un haz de oros me encanta haz de oros y también el ermitaño bueno comienzo primero con los que estáis conectando con una persona especial y después con los que estáis completamente solteros bueno que me dicen estas cartas en primer lugar equilibrio de nuevo el número 2 se manifiesta tienes el número 22 tienes una sincronía número 22 es un número maestro que está anunciando cambios y además para mí está dando una clave y es que de aquí a final de año hay algo importante que va a suceder no hay un cambio que tiene que ocurrir aquí sí o sí fíjate en esta pareja hay como una especie de obstáculo en medio de los dos verdad pues es que es lo que ha pasado aquí no que hemos puesto como barreras hemos puesto obstáculos no ha sido por la falta de amor y al final eso ha generado una falta de confianza en el vínculo siento que de alguna manera se tiene que restaurar la confianza y la desconfianza siempre viene por una falta de información y eso es lo que puede estar ocurriendo aquí a partir de esta reconciliación que haya una apertura que puedes tener una conversación como personas adultas y donde puede haber más sinceridad y ahí es cuando vamos a entender muchas cosas que hasta el momento no hemos entendido reina de copas que me dice la reina de copas primero que llega un momento de mucha luz y claridad a la conexión pero también es verdad que esta figura representa la persona que amas para mí esa persona te ama te amo profundamente aunque no te lo haya dejado ver pero es alguien que te ama con mucha fuerza y además siente que eres una persona muy valiosa alguien con quien construir un vínculo sólido alguien con quien formar una familia sabe que eres esa persona emocional cariñosa protectora familiar que le puede aportar y además tienes también ese punto soñador pero que es que le aportas algo a lo que esta persona está realmente enganchada a ti hay un nuevo comienzo de una manera súper poderosa de nuevo fíjate frecuencia 11 tienes el 22 y el 11 para mí son mensajes muy claros en algunos casos es pudiéramos hablar también de vínculos espirituales para algunos de vosotros carta del ermitaño mira si habíais necesitado como tiempo y espacio al final ese tiempo y ese espacio siempre dar espacio a la reflexión siempre acaba siendo positivo porque esa persona ha tenido tiempo de analizar de pensar de incluso tomar decisiones y a partir de aquí poder tomar algún tipo de riesgo vale porque el 2 de oro ya nos dice que está tratando de encontrar ese equilibrio para tomar un riesgo vale de hecho es una carta de dilema de ha llegado la hora de tomar ese riesgo no que es un riesgo que ha estado muy meditado muy meditado durante mucho tiempo pero que vamos la conexión o sea hay aquí otra otro capítulo que se va a reabrir para la conexión por supuesto tú vas a decidir cuando se va a abrir este ciclo vale porque en algunos casos sí como he dicho antes puede hacer que algunos de mis cánceres estés ahora en un momento vale pero calma porque las recompensas llegarán a ti bueno no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy marcado el signo de libra Virgo signos de agua como tú cáncer escorpio pistis y también puedes hacer algún signo de tierra pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver en la carta astral al completo bueno vamos allá con los que estáis solteros porque aquí claramente viene un amor con quien vas a sentir esa fuerte conexión alguien que te va a hacer cambiar no la manera en la que estabas pensando hasta este momento pero también es verdad y quiero hacer hincapié en este momento con esta carta porque a nivel de amor esta carta me dice que te comprometas con tu propio desarrollo personal vale puede ser que te hayas estado sintiendo muy solo por amor pero también es una carta que te dice no cedas por encajar con la otra persona mantente fiel a ti mismo sé tú que nos dicen estas cartas hay un nuevo inicio muy marcado el hecho de que haya dos as marca con fuerza nuevo inicio el cambio está por ocurrir aquí y la carta del ermitaño para mí está marcando la energía de esa persona y la reina de copas me dice que realmente vas a sentir un fuerte enamoramiento pero esa persona también lo va a sentir por ti va a haber un enamoramiento desde el principio y aunque hay algo de desconfianza al principio y que vais a necesitar algunos encuentros y tiempo para ir conociendo y tal vez esta persona al principio no tenga demasiada apertura al amor ojo puede hacer que esta persona sea quien tome ese riesgo para conocerte porque siento alguien como que te va a estar observando y pero en algunos casos puede ser también que seas tu cáncer quien se acerque a esa persona sea como sea siento una persona que más allá de que tome el riesgo sí que siento como que protege bastante su energía es alguien que puede ser un poco tímido o tímida al principio pero poco a poco ir abriendo su corazón y irá dejando ver más partes de él o de ella esta persona se me presenta como alguien bastante mayor que tuve una diferencia de edad importante una persona muy honesta muy leal muy analítica perfeccionista se fija mucho en todos los detalles es una persona muy observadora y una persona también exitosa en general ha podido tener una trayectoria en su vida también bastante exitosa y te va a contar como unas historias o que te vas a quedar como fascinado fascinada bueno vamos allá con trabajo y finanzas carta de la luna bueno la carta de la luna fíjate me encanta que conectar hasta toda la lectura porque la carta de la luna representa la energía yin la representa la energía femenina por excelencia no importa que seas hombre o mujer esto es una energía y entonces muy marcado ese momento donde vamos a permitir que las cosas fluyan y sobre todo también la luna te dice es momento para que para que sueñes para que sueñes y para que crees en sueños y en tu visualización la vida que tú deseas y comienzas a tomar acción vale porque esto es como vamos a definir vamos a definir qué es lo que queremos y vamos a darnos el permiso de soñar y no poner límites a nuestros sueños y mantenernos también receptivos en el sentido de abrirnos a la que a lo que la vida nos quiere entregar carta del emperador bueno la carta del emperador choca bastante con la energía de la luna porque precisamente marca la energía masculina entonces que nos dicen estas dos cartas que vas a tener una energía poderosa vale en primer lugar siento que puede estar llegando algo hacia ti que traiga como algo que se consolida en tierra algo que se puede estar haciendo realidad que llega a ti o también en algunos casos las cartas se están diciendo a tu sueño realidad toma acción decisiones como estás en ese punto de reflexión para ir y avanzar hacia tus sueños pero también es una carta de mucha estabilidad es decir para muchos de vosotros sí que siento un momento súper estable a nivel económico y financiero carta del sol me encanta bueno la carta del sol te dice que viene una buena noticia para ti o algún tipo de bendición un momento de felicidad y de de novedad también porque al final el sol trae nuevos comienzos también después puede ser que para algunos haya un nuevo comienzo aquí hay muchas cosas que no estaban claras fíjate la confusión se va a disipar luna y el sol la confusión se va a disipar para directamente que venga la claridad no tener claro cuál es nuestro rumbo y también la 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 fuerte energía no de bajar a tierra todo aquello que vas a estar soñando no pongas límites a tus sueños porque vas a tener una energía muy favorable para que ocurran cosas mágicas en este momento así que mantente receptivo sigue trabajando pero da espacio también para que se obren esos milagros bueno vamos con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las tres bueno pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno bueno la nueva visión me gusta mucho esta carta si has elegido esta carta para ti está más cerca que nunca el renacer del amor de si estás conectando con alguien hay un amor que renace parecía que ese amor estaba completamente perdido pero renace con más fuerza que nunca así que prepárate para una nueva etapa en el amor para que este amor despegue además con toda su fuerza siento incluso que esa persona tuya especial está viendo las cosas desde otra perspectiva y eso va a ayudar a tener un enfoque distinto a la conexión en este nuevo comienzo va a volver diferente entonces eso va a ayudar mucho a que todo fluya para los que estáis solteros hay una etapa tal vez complicada para tiene el amor que está quedando atrás y ahora viene un momento donde tú creces y a la vez el amor pues va a ser muy favorable para ti no porque a medida que tú te llenas de amor propio de crecimiento personal pues atraes ese ese mejor amor no entonces si tú has elegido esta carta para mí ya has transitado algún tipo de proceso importante a nivel de desarrollo y estás preparado para que esté entrando un amor especial a tu vida vamos allá con los que habéis elegido la carta 2 bueno la carta de la armonía periodo de tranquilidad de paz y sobre todo esos dos delfines están anunciando las almas afines almas afines así que prepárate para que tu corazón se ilusione con una persona o si estás soltero si estás conectando con alguien aquí viene un momento especial sobre todo porque puede haber una confesión de amor fíjate que hay una verdad que es revelada esa persona puede estar despertando dándose cuenta de que eres esa persona que con quien realmente quiere compartir ese alma fin ya siento alguien que no se puede estar engañando más a sí mismo o a sí misma y ya ha llegado el momento de dar un paso hacia adelante vamos con los que habéis elegido la carta 3 bueno la energía de la confianza que fíjate que es una energía similar a la del loco en el tarot regular o podríamos decir también a la carta de arriesgate no porque el loco es aquel que toma riesgos entonces cuidado aquí porque si estás conectando con alguien aquí veo un riesgo por amor alguien que da un salto al vacío por amor así que si estabas esperando que esa persona tomase decisiones bueno pues aquí ha llegado el momento también es una carta llamada confianza que nos dice que el vínculo se va a reforzar es decir la confianza entre los dos se va a reforzar y eso va a ayudar mucho pues a la toma de decisiones o a que se pueda avanzar en el vínculo si tú estás soltero soltera esta carta te está diciendo primero que confíes en el proceso de la vida y en segundo lugar que aquí viene alguien que puede llegar de una manera sorpresiva a tu vida pero aquí hay un nuevo inicio claro marcado en el amor para ti fíjate las energías que se mueven para el signo una etapa digamos de renacer tanto para vosotros a nivel individual como para así abrir un ciclo a todo lo demás la carta de la armonía nos dice que entramos en un periodo súper súper favorable y tranquilo para que el amor florezca y sobre todo podamos estar también encontrando quién es nuestro verdadero amor y la toma de riesgos o saltos al vacío no que van a traer movimientos a nuestra vida romántica bueno vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así pensamiento positivo el pensamiento positivo es esencial para crearse una vida sana en la abundancia una actitud positiva alimentada de pensamientos y objetivos positivos es la clave de la felicidad no te preocupes y mantente en el amor pues cáncer en este momento de encrucijada mantente en el amor conecta con tu alma deja la mente a un lado y vas a ver que a través del pensamiento positivo vas a estar definiendo cuáles son tus próximos pasos pero además también abriéndote a la felicidad y abundancia cáncer muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida